En el capítulo anterior, daríamos un cambio de rumbo en el canal. Por cierto, hoy va a haber un cambio en el canal. Vamos a cambiar de rumbo. Veríamos ríos muy bonitos. Este río es más guapo que limpio. Y algo badearíamos, pero poco, debido a la sequía. Volvimos a pasar muchos túneles. ¡Qué fresquito, qué bien! Y cruzaríamos pueblos con mucho encanto y muy típicos. Tiene pinta de ser muy turístico. Los paisajes no nos defraudarían con muchas montañacas. ¡Buah! ¡Vaya valle! ¡Vaya montañacas! Voy a sacar el dron aquí, ¿eh? Las tomas con el dron que no falten. Nos pondríamos cómodos para pilotar. A veces las protecciones sirven para alguna cosa más. Nos tuvimos que dar la vuelta en el camión de Andisco. Volveríamos a cocer demasiado asfalto. Pues llevamos unos cuantos de asfalto. Y tendríamos alguna caída. Y tendríamos alguna caída. Amanecíamos en Siresa, comarca de la Jacitania, Huesca, con unas vistas impresionantes. No nos gustaba el almuerzo del hotel y decidimos vestirnos de romanos e ir al bar de la plaza, donde nos atendían estupendamente y aproveché para abordar un dron y enseñaros un poquito el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias amigos! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días, caballerías! ¡Bienvenidos de nuevo a canal! свои yena esta noche saliendo de la подcione de Nan milk gonna be in sight 242 kilómetros hoy. Hemos dormido en el castillo de Archer, en Siresa, bueno, no es nada del otro mundo pero suerte que había un bar al lado que no se han tratado de coña, se comía muy bien, los bocatas super grandes, chicas muy majas. Y nada, ahora vamos a echar gasolina que en el siguiente pueblo en Echo hay gasolinera y estanco. Estoy tieso. Pues muy bien, al poco ratito de salir de Siresa ya nos hemos encontrado con esta pista. Pues se ha pezado fuerte y picantona en la subida. Espectacular, está tapado. Mira qué sombrío. Uf, qué guapo. Pule con la bajadita esta, ¿no? No tiene nada. ¡Vamos! 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 ¡Ansó! Creo que está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España. ¡Vamos! 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 Fago y en un cruce a unos 6 kilómetros así nos desviamos de dirección Fago hacia otro sitio que la verdad que no sé dónde es. 1195 metros, estábamos a 1000, pues seguimos subiendo. Esto es que salimos de la comunidad de Aragón para entrar en la Navarra. La barra, la barra. Ya tenemos que empezar a hablar vasco. Empezar vasco a hablar, tenemos. Orientativa Horizontal Señalización. Os continuamos. Por la tónica habitual de la Transpirenaica. Ahora subimos, ahora bajamos, ahora subimos, ahora bajamos. Mola. Este tramo, el 5, por cierto, bueno ya lo dije en el primer capítulo de esta Transpi, que es la etapa completa de Comando Pupas. Pues bien barrados, no llegó a acabarla. Pues dejar aquí arriba el enlace a canal de Comando Pupas. Son unos cracks. Y de momento, yo lo valoraría porcentualmente como un 90-10. Ya vamos, muy poco. No sé si llega a 40 kilómetros, pero vamos, muy bien, muy bien. 90-10, me daría yo. Y además un 90-10 que en alguna parte, al lorito, eh. Bueno, seguimos disfrutando. 1300 metros ahora para arriba, subiendo. Subida chula esta, eh. A ver qué tal. Por aquí. Sí, 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 sí. Muy fácil. Esto sí que era de dron, tío. Para que le siguiera. Bueno, vamos a por la subida cabeza. No sé si se apreciará en la cámara. Pero eso está inclinado. Tercera. Bueno, pues tercera, va. Yo creo que voy mejor con el medio, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos, Vogue! ¡Vamos, Vogue, Vogue, Vogue! ¡Vamos, Vogue, Vogue, Vogue! ¡Vogue, Vogue, Vogue, Vogue! ¡Olé, ole, ole! ¡Qué guapo estos árboles! Que son... Mmm... Árboles. Como no soy arbiólogo, ya lo he dicho. Pero son guapísimos. fué lo he escuchado. oh, que guapo bueno, después de esa bajada tan larga que hemos hecho, hemos aparecido en un pueblo muy bonito un pueblo de Navarro, Urzadinki y nada, dos kilómetros hemos enganchado esta pista que no paramos de subir y es muy chula estamos a 1.262 metros y faltan 190 kilómetros de ruta y llevaremos unos 50 espectaculares vistas 1.446 metros y por allí vienen las compis vaya susto, se acaba de pegar menos de los bosques tiene el Pirineo Navarro también está descalzo todo súper verde hay que pagar una cuota por eso para estar así de verde y es estar casi todo el año lloviendo o nevado pero claro, luego esto impagable que por cierto, se nos ha nublado a nosotros y tengo un poquito de frío ya estamos a 1.400 y pico tampoco es tanto guapísimo vaya rutaca hoy hoy sí señores espérate espérate que se no barrón vamos a estrenar todavía la chaqueta me compré una chaqueta guapísima para venir a hacer la Trapi guapísima una chaqueta Evo y ahí está con la etiqueta y la bolsa está haciendo mundo haciendo mundo protegida dentro de la maleta pues hemos estado en manga corta todos los días manga corta y el peto encima y hemos pasado un calor que flipas guapas que guapa la nube vamos a estar out pues ya está hemos parado a comer en una sidrería homenaje otra vez muy guay a Salve de Irati en Ochagabía era donde hemos comido espectacular continuamos ruta que solo quedan 170 kilómetros solo hemos hecho 70 madre mía y son las 3 y media o hay mucha carretera o esto no lo acabamos vamos seguro continuamos mirad que verde que guapo uy que aire viene fresquito hoy que vamos a estrenar la chaqueta menuda carretera de montaña que espectáculo coño que me parece que está chispeando bueno pues hemos tenido que parar a abrigarnos o protegernos de la lluvia no sé cómo decirlo o las dos cosas mejor dicho porque ha empezado a refrescar y no sé si este agua es de la propia niebla que estamos dentro o algo así o es lluvia que yo creo que es lluvia bueno por lo menos frío ahora no voy a pasar ha habido un momento que las copas de los árboles pesaba que se iban a caer encima mirad que vistas espectaculares madre mía estamos dentro de la nube 1400 metros tampoco es tanto mira por allá arriba guau qué pasada cuántas ovejas qué pena que no se vean pues estamos en la selva de Irati que le llaman chulísimo qué lástima que no se vea nada caballitos caballitos qué guapos y qué grandes son guau hola guapos que no se vea nada que no se vea nada El Espíritu Santo Pues esto es lo único que nos faltaba En la ruta, la lluvia Se agradece La verdad es que se agradece Y el frío, porque hace frío Un poco, pero con el chubasquero Temperatura ideal Espectacular Hemos bajado todo eso Hemos bajado solamente 400 metros Pero es una pasada del cambio climático De arriba a abajo Por eso has de venir a Transpirenaica siempre preparado Sea invierno o sea verano Preparado para las dos temporadas Yo he traído la chaqueta nueva Estrenado y no la he cogido todavía Pero es igual Y sí, sí Y sí, sí Pues guapísimo el tramo este Entre el pueblo anterior donde hemos comido Y este que estoy viendo que aquí hay uno A ver cuál es Increíble Menudo tramo Guapísimo El tramo que guapo es Orbaiceta Orbaiceta Ahí va la hostia Orbaiceta guapo es Orbaiceta Aquí no paramos a ver la famosa Antigua fábrica de armas de Orbaiceta Por desconocimiento Y por no estar atentos Otra vez será Me encanta Me encanta el País Vasco Me tiene enamorado Se lo decía a mis compis Hoy Y es que me flipa Me flipa Todo el norte me flipa Esturia París Vasco Navarra Espectacular el río por ahí abajo Espectacular Tira 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 Mira que guapo La cascada Y para donde viene Sin palabras Pues eso La selva diré a ti No os la podéis perder Para echarse a llorar Esta alegría Increíble que estemos aquí Gracias, gracias, gracias Esto en honor a nuestros chicos Que vean que nos acordamos No hay hueco Me taparé esta porque No hay hueco 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 Buena zona de barro hemos pasado ahí. No la había grabado. Qué chula, ¿no? Esta etapa. No, 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 no. Bueno, pues lluvia... ya hemos tenido bastante, yo creo, ¿no? ¡Joder! Uf, es que ni vemos. Ya veis el panorama. Llegamos más de una hora y media lloviendo. Faltan 115 kilómetros. Y el es que está peligroso el tema. Es lo que tiene la montaña. Así que ahora cuando bajemos a la carretera decidimos. Pero tiene pinta de que buscaremos carretera para ir a Onda Rivia. Mucho tiene que mejorar esto para cambiar. Pues muchachada, nos ha caído la del pulpo. Uf, qué mal rollo. Nos ha roto toda la ruta. Los 100 kilómetros que faltaban. Hemos puesto carretera. Y ahora son 90 kilómetros una hora y media. Así que nada. Esto ya se acaba. Llevamos un montón de pueblecitos de estos así franceses. Todos iguales. Muy chulo. Y así supongo que estaremos pues hasta que lleguemos a Saint-Jean-de-Luz. Mira un líder. Tengo que comprar. Cuchillas de pitar. Hay parejos mitanos. Sant-Jean-de-Luz. Muy bonito y muy turístico. Yo vine en pandemia y no me gustó mucho la verdad. Pasaban olímpicamente de las mascarillas. Nada. Fatal. En realidad. Pero bueno, es muy turístico. Y ya Onda Rivia ya mismo. 20 kilómetros para el Faro de Iguer. Y ya Onda Rivia ya mismo. Y ya Onda Rivia ya mismo. Tengo que comprar. Pues ahora sí que ya estamos en territorio español Rentería 10, Donosti San Sebastián 18 Y en los otros 7 Para el paro Pues hoy ha sido una pena La verdad Que no se haya llovido, no se haya roto así la ruta Nos faltaban todavía 120 kilómetros Creo que eran Pero hoy ha sido espectacular Con diferencia la mejor La mejor, la mejor Etapa de todas Y no sé exactamente Ahora tenemos la duda Sobre todo los chicos Claro, si las 4 primeras etapas Eran de embarrados Aunque basadas en Comando Pupas Y la última Era de Comando Pupas total Pero no sabemos si las otras 4 Si las hubiéramos hecho de Comando Pupas Hubiera estado igual de bien Se supone que es la misma Que la modificaron los de embarrados Pero no sé yo Ellos decían que el año que viene La próxima vez que la hagamos Que hagamos la de Comando Pupas entera Pues ya veremos Igual me lo planteo Sí, sí Y nos quitamos esa duda Venga que ya llegamos al faro Ahora volvemos No sé si donde arriba esto ya es 300 metros Hacerla transpirenaica es algo inolvidable Se puede hacer a pie En caballo En coche En quad En moto Etc Pero hacerla en moto Y en offroad Son dos de los puntos Que hacen que sea una experiencia única Y por suerte repetible Y sí Lo habíamos conseguido El faro de Iguer Yuhuuu Después de más de 1200 kilómetros de moto Cinco etapas Seis días Mucha, mucha aventura Y risa Habíamos conseguido llegar al mar Cantadino Teníamos habitación reservada en el hotel Vigasoa En Andarrilla Un gran hotel Tras dejar maletas y ducharnos Disfrutamos de la gastronomía local Empezando por el sol Con varios premios al mejor bar de pinches Ha sido una semana increíble Con un team mejor Y aún nos quedan dos días Pero eso Si eso Ya os lo contaré Mañana 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 Mañana